Adjudicadas las recompensas, no necesitas apretar el botón de retiro si no quieres hacer transferencias. Solamente haz el retiro cuando quieras mover tus hadas de esta billetera, ya que vas a tener que pagar la comisión. Y aquí nos informa de los epochs de las siguientes recompensas que voy a ir recibiendo en el pool en el cual estoy. Si yo quisiera terminar una delegación, por ejemplo para recuperar mi garantía o para mover estos fondos, por ejemplo a un ledger, porque si quieres adquirir un ledger y ya tienes una billetera anteriormente, la manera de transferir es a través de una transacción, es decir, un barrio generas de la billetera anterior para poder transferir esos hadas, pero vas a perder la delegación, entonces vas a tener que hacerla de nuevo. Por lo tanto, para recuperar esa garantía antes de hacer eso, puedes hacerlo aquí en el botón de retiro, aceptamos, entendemos lo que nos va a informar. Y tenemos dos opciones, una que es mantener el registro, es decir, reclamo mis recompensas, pero mantengo el staking en el mismo pool. Eso puede servir, por ejemplo, si quieres mover fondos desde esta billetera, o si quieres terminar la delegación, pones aquí desregistrar. Me pide como siempre la contraseña de gastos, o si es un ledger van a tener que firmar con el dispositivo. Gracias por ver el video.